Muy buenas noches, buenas tardes, espero estén muy bien. Y pues mi nombre es Daniela Gómez, soy diamante maestro en la compañía y hoy voy a platicarles un poco acerca del plan de compensación. Y bueno, ayer justo pues ya hablábamos sobre la estructura. Yuri, Yuri Diaméndez, que es diamante también maestro en la compañía, les explicaba un poco acerca de cómo es la estructura y los beneficios que tenemos en nuestra compañía Atomy. Entonces les quiero dar un resumen si es que estás aquí de primera vez para que entiendas un poco acerca de pues esta plataforma. Atomy es una tienda totalmente en línea, ya está en más de 50 países y pues alguno de los beneficios que tenemos en esta página web, recuerden que Atomy solamente es el distribuidor. Atomy es el nombre, es el distribuidor y bueno, tenemos también nuestros fabricantes. Dos de nuestros fabricantes se llaman Colmar, que ya lleva muchísimos años de experiencia pues fabricándoles a marcas muy prestigiosas como son Lancome, Chanel, MAC, etc. Y también tenemos a Kaeri. Kaeri es el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea. Entonces imagínense, tenemos dos grandes fábricas y pues Atomy es el distribuidor. Entonces vamos a poder adquirir nuestros productos de necesidad diaria en nuestra página en línea. No tiene ningún costo de inscripción. La membresía es totalmente gratis. Y cómo adquieres tu membresía? Te comunicas con la persona que te compartió este video o que te está invitando a esta plática. La membresía se da por medio de una referencia. Entonces, pues te tiene que invitar una persona como tal. Sin cuota mensual o anual. En Atomy no tenemos costos mensuales. No tenemos costos mensuales ni anuales. La compañía no te obliga a comprar forzosamente cada mes. Tú vas a comprar cuando gustes, cuando mandes, sin que te estén obligando, ¿verdad? Sin cargo adicional por compras en línea. La página web es totalmente gratis. Ahí vas a poder adquirir tus productos de necesidad diaria sin ningún costo. Y bueno, también es un negocio global ilimitado. Entonces, esto está padrísimo. Así que tenemos un negocio global grandísimo. Y bueno, ya que vimos un poco acerca del resumen de lo que vimos ayer de los beneficios en Atomy, pues vamos a dar comienzo a nuestro plan de compensación. ¿Cómo vas a tú generar dinero? Pues a través de Atomy. En Atomy tenemos dos principales fuentes de ingreso. Aquí está. Dos principales fuentes de ingreso. Una que es la comisión general. La comisión general, bueno, aquí las ganancias pueden ser diarias, ¿vale? Aquí puedes tú ganar dinero diario. Todo depende, pues, también de la dedicación que tú le pongas. Puedes ganar diario, una vez a la quincena, una vez a la semana, una vez al mes. Pero, pues, repito, pueden ser ganancias diarias. Y bueno, aquí la comisión general se da por medio de un sistema binario. También ayer hablábamos ya un poco acerca del sistema binario, pero lo voy a retomar. Voy a retomar un poquito. El sistema binario significa que vamos a tener dos equipos. Un equipo izquierdo y un equipo derecho, ¿ok? Entonces, solamente dos equipos, dos líneas. Equipo izquierdo y equipo derecho. Y tenemos otra fuente de ingreso principal, que es la comisión por maestría. La comisión por maestría, bueno, en Atomy manejamos siete niveles de maestría. Y el pago puede ser quincenal. Aquí nos dan bonos quincenales. Entonces, aquí tenemos prácticamente de dos. Podemos también generar ingresos tanto de ganancias diarias, que es la comisión general, y también bonos quincenales por comisión de maestría. Entonces, imagínense, digamos que por el mismo trabajo te van a pagar dos veces. Entonces, está increíble esto. También, bueno, todos los productos de Atomy contienen puntos. Actualmente, ya en todos lados, yo siempre platico esto, porque ya en todos lados hay puntos. Ya en todos lados te regalan puntos. Por ejemplo, si ocupas tu tarjeta de crédito, por ocuparla o por hacer uso de ello, te dan puntos. Entonces, esos puntos después los puedes pagar en algún otro centro comercial o cosas así. También, por ejemplo, si vas al cine. Si tú vas al cine, te dan tu tarjeta de puntos. Entonces, por cada visita y por cada compra que hagas, te van dando puntos. ¿Y qué pasa con esos puntos? Los cambias por algún servicio de ellos, por palomitas, por otra entrada al cine, etcétera. También, por ejemplo, vas a algún supermercado. Algunos supermercados ya dan tus tarjetas de puntos. ¿Pero qué pasa? Esos puntos solamente los puedes cambiar por productos de la misma empresa. ¿Y qué pasa en Atomi? Atomi te los deposita directamente en tu cuenta bancaria. Entonces, es dinero que tú vas a poder gastar en lo que quieras y en lo que mandes. No solamente en Atomi, sino que es dinero en efectivo depositado en tu cuenta bancaria y te lo vas a poder gastar en lo que tú quieras y necesites. Ahora, cada producto de Atomi contiene puntos, puntos de valor se llaman. Cada producto va a tener diferente punto de valor. Ustedes lo van a ver siempre como resumido o abreviado en PV, puntos de valor. El precio monetario va a variar dependiendo el país. Pues, si estás en Estados Unidos, dólares. Si te encuentras en México, pesos mexicanos. Si te encuentras en Colombia, pesos colombianos, euros, etcétera. El precio monetario, repito, va a variar dependiendo el país. Pero los puntos van a ser los mismos en prácticamente todos los países. Repito, recuerden que Atomi ya está en más de 50 países aperturado. La página web ya está en más de 50 países. Entonces, pues, digamos que nuestra moneda en Atomi se va a llamar puntos de valor. Que repito, todos los productos van a tener los mismos puntos de valor en todos los países. ¿Ok? Un ejemplo. Nuestro cuidado para la piel llamado de Fein, que es crema y nutrición para tu piel, contiene 57,200 puntos de valor. Nuestro GIM o nuestro llamado GEMO-GIM, que es para fortalecer tu sistema inmunológico, contiene 54,600 puntos. Y, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos nuestros probióticos. Los probióticos contienen 16,000 puntos de valor. Entonces, ya vieron, cada producto contiene diferente punto. Y así, pues, de los demás productos que tenemos en Atomi. Tenemos dos categorías en cuanto a los puntos de valor. Tenemos los puntos personales. ¿Cuáles son estos puntos personales? Son los que se generan por sí solos y se acumulan en todas las compras. Y estos puntos personales nunca se eliminan. Estos puntos personales siempre los vas a tener en tu cuenta. Y, bueno, en resumen, ¿qué son tus puntos personales? Entonces, tú, cuando te inscribes en Atomi, recuerda que es totalmente gratis, te dan un ID, te dan una membresía. Y con ese ID o con esa membresía, pues, tú vas a poder entrar a tu página web, a la página web de Atomi, vas a meter tu membresía, tu contraseña, y, pues, vas a hacer tus compras de los productos que tú necesitas, los productos que tú vas a ocupar. Entonces, esos son los puntos personales, los puntos que tú generas con tu propia membresía. Ahora, tenemos otra categoría de puntos, puntos grupales. Acuérdense que los puntos personales jamás se van a eliminar, ¿ok? Y los puntos de valor grupal, estos sí se van a eliminar. ¿Por qué? Porque estos son los que te van a generar comisión. Es los que te van a hacer ganar dinero, ¿ok? Entonces, aquí les puse un ejemplo de los puntos de valor grupal. Acuérdense que yo les mencionaba que el sistema de Atomi es un sistema binario de dos equipos. Entonces, vamos a invitar a nuestra familia como primer lugar. Yo les recomiendo que inviten a su familia, a sus amigos más cercanos, a sus amigos queridos, y, pues, los inviten, ¿verdad?, a probar estos productos. Entonces, un ejemplo, tú tienes un tío que dice, oye, yo quiero, pues, cuidar mi salud y quiero fortalecer mi sistema inmunológico. ¿Y qué pasa? Él va a adquirir un GIM o un GEMOGIM, ¿ok? Entonces, ok, él va a agregar a su carrito de compras en su página web con su membresía, va a agregar un suplemento alimenticio para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Y qué dice? Ok, oye, pero también quiero unos probióticos, ¿ok? Bueno, estos probióticos, como comentaba, te da 16,000 puntos. Entonces, tu primo o tu tío, bueno, vamos a ponerle que es tu tío, adquiere estos dos productos, se van a juntar, o sea, se suman estos productos, estos puntos, perdón, y te van a dar, por ejemplo, 70,000 puntos. ¿Por qué? Porque el GIM o el GEMOGIM te da 54,600 puntos y los probióticos te dan 16,000 puntos. Entonces, si los sumamos, nos dan 70,000 puntos de valor, ¿ok? Los puntos de valor no equivalen a un peso ni nada, no tiene nada que ver con monedas, simplemente estos puntos ya vienen como de sede, ya vienen, pues, valorados desde casa matriz, que es Corea, ¿ok? Entonces, así es un ejemplo. Otro ejemplo, tu prima. Ok, tu prima compra un Absolute. Absolute es la línea con la tecnología más avanzada que tenemos en cuanto a cuidados para la piel. Entonces, ella dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero rejuvenecer porque mi piel está súper maltratada, ya tengo 60 años y necesito rejuvenecer. Entonces, ella compra su cuidado para la piel Absolute. Y este Absolute contiene 130,000 puntos de valor. Y otro ejemplo que les puse aquí, su hermana. Ustedes tienen a su hermana que también va a comprar sus productos y también ustedes lo registraron o la registraron en Atom. Y ella que dice, oye, yo también quiero cuidar mi piel. Entonces, ella compra un Defame, que también es firmeza en tu piel, nutrición en tu piel. También, ella dice, ¿sabes qué? Necesito también una limpieza profunda en mi rostro. Porque es necesario que tú limpies tu piel para después darle una nutrición. Entonces, también compra su kit limpiador profundo. Y también dice, oye, ¿sabes qué? Mi hija quiere también sus cremas. Y bueno, también su hija le va a comprar sus cremas. Y ella le compra un Hydra, que contiene 27,000 puntos, que son dos cremas de nutrición e hidratación para el rostro. Y para terminar con broche de oro, dice, ¿quiere un bloqueador solar? Porque el bloqueador solar es muy importante para, pues, el cuidado para la piel, ¿verdad? Entonces, ese contiene 3,250 puntos. Entonces, se va a sumar todos estos puntos que ella compró, o todos estos productos, se van a sumar los puntos. Y nos van a dar 100,450 puntos. Entonces, ya vieron que cada persona, dependiendo la compra que ellos hagan, pues, van a ir acumulándose puntos. Y esos puntos para ellos son puntos personales. Pero para ti son puntos de grupo, ¿vale? Esa es la diferencia entre estos dos puntos, ¿ok? Entonces, ustedes, pues, como lograron ver, son familia. Porque inscribieron a su primo, a su tía y a su hermana, ¿ok? Entonces, son familia que ustedes la inscribieron en su equipo izquierdo. Ok, ahora, así va a quedar, miren, así va a quedar como tal el sistema binario. Ahorita les estoy mostrando lo que es nuestro equipo o nuestra línea izquierda. Entonces, aquí también les puse un ejemplo. Ya vimos que el tío compró sus productos de suplementos alimenticios para, pues, su salud. ¿Y qué creen? Su tío se encuentra en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Se encuentra en Estados Unidos. Pues, como les repito, o les decía en un principio, la página web o Atomy está en más de 50 países. Entonces, su negocio también es global e ilimitado, ¿ok? Pueden registrar a miles de personas sin límite, sin límite. Entonces, su tío que está en Estados Unidos ya se suplementó. Ya se empezó a cuidar la salud con sus productos Atomy. También, pues, su tía que dijo, oye, yo quise comprar mis productos para el rostro. Bueno, ella está en Colombia, pues, también se les van a acumular a ustedes los puntos. Recuerden, el negocio es global. Y su hermana, pues, que se encuentra en México con ustedes, pues, también ven que compró sus productos de cuidado para la piel. Bueno, pues, ya vieron aquí, el negocio es totalmente global. Y como es un sistema binario, va a ir conectada una persona abajo de la otra. Ya vieron, como en el hilito. Entonces, siempre es una abajo de la otra. Este es su equipo izquierdo. Ustedes, pues, son como que el logotipo de Atomy está hasta arriba. Entonces, así es como ustedes van a comenzar, pues, a crear el negocio Atomy. Ahora, les puse otro ejemplo, que es nuestro equipo derecho, ¿ok? Este equipo derecho, bueno, yo les puse aquí un ejemplo de igual personas de otros países. Por ejemplo, ustedes a lo mejor tienen familia en otros países o tienen amigos en otros países o sus amigos tienen familia en otros países. Entonces, los pueden invitar y, pues, también pueden crear su negocio totalmente global. Aquí les puse un ejemplo de su amiga que se fue a vivir a Reino Unido, a Inglaterra, a Inglaterra para ser exactos. Y ella, en Inglaterra, pues, tú le platicas de Atomy, ¿verdad? Desde aquí, tú desde México estás mandando mensaje con ella y cómo le fue y cómo llegó a su intercambio. Y ella dice, pues, ¿sabes qué? Necesito también, voy a comprar mis productos de necesidad diaria. O, ¿sabes qué? Necesito suplementarme porque el viaje fue muy pesado. Entonces, tú le recomiendas a Atomy desde la página de Reino Unido. Y, bueno, ella va a decir, ok, voy a comprarme mi ginseng rojo de Corea, coreano. Entonces, ese ginseng rojo que se encuentra en Reino Unido, les va a dar 50,000 puntos de valor, ¿ok? Y también dice, ¿sabes qué? Necesito una granada porque la granada, pues, es especial también para la mujer. Y, bueno, esa granada te da 27,000 puntos. Entonces, con su compra que ella hizo, a ti se te acumulan 77,000 puntos, ¿ya vieron? Por esos dos productos que ella compró. Pero, digamos que también ustedes invitan a su amiga que también se fue de intercambio a Canadá. Entonces, en Canadá ahorita, ustedes van a poder encontrar un paquete que es este, miren, este paquete. Acá incluye un suplemento que es el GIM, incluye omega-3, incluye también este cuidados para la piel, incluye muchísimas cosas. Y, ¿qué crees? Todo este paquete te va a dar 300,000 puntos. En una sola compra, pues, ya se hicieron 300,000 puntos. Este paquete está en Canadá. Entonces, bueno, ella compró todo este paquete. Y a ti se te acumulan 300,000 puntos. Ahora, por último, tú registras o invitas a tu compañera de trabajo que se encuentra en México. Y, bueno, ella va a decir, ¿sabes qué? A mí me interesa la gama de cuidado para el hogar. A mí me, yo quiero lavar mi ropa porque a mí me encanta lavar mi ropa. Ok, entonces tú le recomiendas el jabón de ropa de polvo que es ecológico y que dura muchísimo y que es hipoalergénico. Y, bueno, ella lo adquiere y le da 3,600 puntos este jabón. También dice, oye, ¿sabes qué? También quiero probar la pasta dental que está hecha de propóleo y té verde. Ok, lo agrega a su carrito de compras en su tienda virtual y se le acumulan 3,200 puntos extras. Y, bueno, con esas dos compras se acumuló 6,800 puntos. Entonces, pueden comprar lo que gusten y lo que manden. Y, bueno, así se va a ver su equipo derecho. Ya vieron que aquí está su amiga de Inglaterra que se fue de intercambio pero que ustedes invitaron. También está su amiga de Canadá que ya adquirió el paquete de 300,000 puntos. Y también está aquí su amiga del trabajo que, pues, también compró sus productos de jabón de ropa y nuestra pasta dental. Y, bueno, quiero que vean cómo se va a ver la estructura. Así se va a ver tu equipo izquierdo y así se va a ver tu equipo derecho. Entonces, puedes invitar a la gente que tú quieras ilimitadamente y también del país que tú quieras. Y del país que ya esté aperturado oficialmente, pues, nuestra página web Atomi. Ok, ahora vamos a hablar de una de las principales fuentes de ingreso. El primero que yo les platicaba se llama Comisión General. ¿Recuerdan que la Comisión General les platicaba que ustedes pueden ganar diario? Bueno, esta es la Comisión General. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí nosotros vamos a activar o vamos a comprar nuestros productos de necesidad diaria que, pues, necesitemos en ese momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que ustedes compraron un suplemento para fortalecer su sistema inmune o compraron shampoo, acondicionador y, pues, todo para el cuero cabelludo, para el cabello. O digamos que ustedes necesitan ahora cepillos de dientes, pasta dental. No sé, lo que ustedes necesitan, pues, lo van a comprar con su membresía. Entonces, ustedes teniendo 10,000 puntos personales en su membresía, bueno, ya vimos más o menos cuántos puntos, ¿verdad? Nos da cada producto. Bueno, ustedes teniendo 10,000 puntos personales y acumulando 300,000 puntos de tu equipo o de tu línea izquierda, perdón, de tu línea izquierda, que se acumulen 300,000 puntos. Ya vieron cómo se acumulan. Voy a regresar un poco la diapositiva para que otra vez puedan como que visualizar los puntos. Aquí está, miren. Por ejemplo, que compren un paquete de este super kit, que compren sus suplementos alimenticios. Entonces, todos estos puntos se van a ir acumulando de cada persona que se encuentra registrada en tu equipo izquierdo, ¿ok? Y entonces, no importa cuántas personas registres, importa, pues, con una o dos personas puedes llegar a los 300,000 puntos, ¿ya viste? Entonces, vas a acumular 300,000 puntos. Y en tu equipo derecho va a pasar lo mismo, se van a acumular 300,000 puntos. No importa en cuánto tiempo lo hagas, tú, digamos que entre más rápido invites a personas que también, pues, prueben los productos, más rápido tú puedes llegar a ganar dinero. Entonces, tú te puedes tardar el tiempo necesario. Atomi te espera. Atomi te espera hasta que acumules estos puntos. No, este, los puntos no se te borran. Cuando tú llegues ya a estos puntos, se te van a borrar y inician de nuevo, porque, pues, ya te dieron una comisión. Aproximadamente la comisión en este punto es de aproximadamente 450 pesos mexicanos, 20 dólares, que es lo mismo, 20 dólares, o en pesos colombianos, 70,000 pesos colombianos, ¿ok? Pero cabe resaltar que aquí solamente tú compraste menos de 400 pesos o unos 400 pesos mexicanos, o aproximadamente de 15 a 20 dólares. Imagínate, pues, realmente ahí es como si hubieras recuperado, ¿verdad? Realmente tú lo que tú consumiste. Entonces, esa es la comisión más baja. Pero tú dices, oye, ¿sabes qué? Pero, pues, yo quiero ganar más. Entonces, bueno, vamos a ir a la siguiente categoría. Ya no tienes 10,000 puntos personales. Ahora, arriba, vean, por favor, tienes 300,000 puntos personales. Estos puntos, recuerden que siempre se van acumulando. Los puntos personales se acumulan, se acumulan de tus compras. Entonces, tú ya cambiaste tu piel, porque ya compraste tus productos para la piel. Ya te estás suplementando. Tu casa ya es 100% átomo y tu shampoo, tu jabón de ropa, tu pasta dental, tu cepillo de dientes. Todo ya es átomo. Entonces, es por eso que tú vas a ir acumulando más puntos personales, porque nosotros somos consumidores. Los productos son buenísimos, de alta calidad, súper rendidores. Y aparte, pues, están hechos a base de extractos naturales. No nos dañan a nosotros ni al medio ambiente. Entonces, pues, por eso, ¿verdad? Vas a cambiar tu hábito de consumo. Simplemente vamos a cambiar nuestra marca. Y, bueno, y vamos a invitar a que la demás gente, pues, cambie de marca. Ahora, el siguiente punto, pues, tú ya tienes 300,000 puntos personal, ¿ya viste? Y por el mismo trabajo, o sea, por los mismos puntos, ya vieron aquí, nos piden lo mismo, 300,000 puntos en equipo izquierdo y 300,000 puntos en tu equipo derecho. Aquí ya cambia el pago. Aquí ya te van a estar dando aproximadamente 1,200 pesos mexicanos, 60 dólares, o en pesos colombianos son 210,000 pesos colombianos. Ok, entonces, ¿qué prefieres? Por el mismo trabajo, pues, prefieres mejor también llegar lo más rápido posible a tus 300,000 puntos personales. Ok, ahora, el siguiente escalón, el siguiente paso. Dices, oye, pero, pues, yo quiero ganar más. Realmente yo quiero ganar más. Bueno, claro que se puede. Aquí, pues, obviamente tú vas a ir siguiendo, pues, vas a seguir consumiendo los productos de necesidad diaria. Porque son productos que sí o sí vas a consumir para toda tu vida. Y, bueno, vas a seguir invitando a la gente. Vas a seguir, pues, sí, invitando a más gente. Y, bueno, ahora, acá, perdón, acá me falló. Bueno, ya no lo puedo corregir, pero aquí ya cambia la cosa. Aquí ya no, por lo mismo de que tu red es global y, pues, tú ya estás invitando a más gente, ya no te piden 300,000 puntos. Aquí son 700,000 puntos en tu equipo izquierdo y 700,000 puntos en tu equipo derecho. Esto cabe destacando que tú ya estás invitando a más gente. No solamente tienes ya a tu prima, a tu primo y a tu amigo, sino que tú estás invitando a más gente. Y, aparte, si a tu tío de Estados Unidos le encantaron los productos y empieza a recomendar a sus amigos de Estados Unidos, bueno, pues, tu red de consumidores va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir creciendo, ¿ok? Y, entonces, pues, vas a ir teniendo más y más gente. Entonces, estos puntos se van a ir haciendo cada vez más rápido, ¿ok? Entonces, aquí somos una red de consumidores. Ya no vamos a ir a gastar nuestro dinero a los supermercados, sino que ahora, pues, vamos a invertir a nuestro negocio. Entonces, es simplemente cambiar nuestro hábito de consumo. Y, bueno, repito, ya no es un gasto, sino que ahora es una inversión. Aquí cambia el pago. Ya no te van a dar 1,200 pesos. Ahora te van a dar 2,400 pesos mexicanos, 120 dólares. Y en pesos colombianos son 420,000 pesos colombianos, ¿ok? Y, bueno, eso es en cuanto a la Comisión General. Espero que haya quedado un poco claro. No se preocupen si al principio, pues, no le entienden al 100%. Eso lo vamos a ir también, pues, checando en el camino. No se preocupen. Y seguimos con la última fuente de ingresos principal, que es la comisión por bono de maestría. En Atomy manejamos 7 niveles de maestría. El primero se llama Sales Master. Segundo, Diamante Maestro. Tercero, Sharon Rose Master. Star Master. Royal Master. Crown Master. E Imperial Master. En Atomy manejamos un tope. Manejamos un techo. Aquí en Atomy no es de que siempre vas a estar ganando más y más y más sin límite. No. Sino que Atomy hace un tope, que es el último nivel de maestría que se llama Imperial Master, y te dice, hasta aquí. ¿Por qué? Porque todos vamos a llegar a ese límite. Atomy quiere que todos lleguemos a ese tope, y pues realmente todos nos vamos, todos nosotros nos vamos a ver en la cima, ¿verdad? Uno es más rápido que otros, pero al fin y al cabo todos vamos a estar ahí, porque hay otras empresas donde, pues, tu líder o tu patrocinador siempre gana más y más, y tú nunca lo vas a alcanzar, ¿verdad? Se ve imposible. Pero repito, aquí nosotros tenemos totalmente un techo. Entonces, no es un sistema piramidal. No solamente va a ganar el de arriba, sino que Atomy se preocupa muchísimo por las personas que, pues, recién están ingresando en el negocio. Y es por eso que pensando en ti, que tú estás iniciando en Atomy, te está dando un beneficio extra que se llama Semi-Sales Master. Voy a regresar tantito a esto. La primera maestría, recuerden que se llama Sales Master. Atomy creó Semi-Sales Master. Entonces, digamos que es un paso antes que la primera maestría. Esto para también apoyarte a ti, negociador que estás, pues, recién queriendo tu éxito, ¿verdad? En Atomy. Entonces, para eso creó el Semi-Sales Master. Estos retos son retos de maestría que se hacen en 15 días, en un periodo de 15 días. Tú vas a elegir del 1 al 15 o del 16 al fin de mes. Entonces, repito, es un reto quincenal. Tú vas a elegir la quincena que quieras hacer este reto. ¿En qué consiste este reto? Consiste en acumular puntos quincenales. ¿Cuáles puntos? Los de comisión general. Ya ven que hablábamos de los 300,000 puntos de comisión general y, bueno, que acumulábamos muchos puntos. Bueno, aquí son básicamente los mismos. Es por eso que yo al inicio les platicaba que realmente por estas dos fuentes de ingreso es por un mismo trabajo. Entonces, van a ganar, digamos que dos veces por el mismo trabajo que ya están haciendo. Pero lo van a hacer de manera inteligente. Lo van a hacer de manera correcta, con estrategias. Y, bueno, ¿qué nos piden para que tú, pues, hagas este reto? Bueno, te piden, un requisito que te piden es tener 700,000 puntos en tu membresía personal. ¿Ok? 700,000 puntos. Y en ese periodo de 15 días acumular puntos, que serían un millón y medio de puntos en tu equipo izquierdo y un millón de puntos en tu equipo derecho. ¿Ok? Aquí aproximadamente te van a dar un bono por haber llegado a este reto de aproximadamente 3,600 pesos mexicanos, que son aproximadamente 200 dólares. Más aparte del bono, te van a dar comisiones generales que hayas logrado en ese periodo de 15 días. Entonces, imagínate, te repito, te van a estar dando dos pagos por un mismo trabajo. ¿Ok? Por un mismo trabajo de manera inteligente. Ahora, aquí les voy a platicar un poquito acerca de cómo es que ustedes pueden visualizar o hacer este reto de semisales master que tú que estás iniciando en Atomy. Bueno, ahorita, por ejemplo, en Canadá hay un paquete que ya les platicaba que incluye todo esto que ven en pantalla, que son suplementos, cuidados para la piel, etcétera, que da 300,000 puntos. ¿Ok? Es como si te diera una comisión, ¿verdad? Bueno, la mitad de una comisión. Entonces, si tú armas también paquetes en México, diferentes paquetes en México o en Estados Unidos o en otras partes de donde tú te encuentres, bueno, vas a ir armando paquetes. ¿Ok? No necesariamente es este paquete que te estoy enseñando aquí, sino que tú vas a ir armando o podemos también crear. Para eso va a estar mañana las estrategias más a detalle, pero bueno, les voy dando un poco de esto de contexto. Y bueno, miren, van a armar cinco paquetes de 300,000 puntos y cinco paquetes van a ser por cada línea, o sea, por cada equipo. Cinco paquetes por equipo izquierdo y cinco paquetes de equipo derecho. Entonces, si una persona, perdón, si cinco personas de tu equipo izquierdo consumen un paquete de 300,000 puntos, pues tú ya obtienes un millón y medio. ¿Por qué? Porque cinco por tres, quince, o sea, un millón y medio de puntos en cada línea o en cada equipo. ¿Ok? Esa es como que una estrategia un poco más rápida para que ustedes lo visualicen. O quince paquetes de 100,000 puntos por cada línea. Entonces, aquí les va a dar, pues, un millón y medio. Entonces, un millón y medio de tu equipo izquierdo y un millón y medio de tu equipo derecho. Pues listo, tú obtienes el rango de semi-sales master o el bono de semi-sales master. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren verlo como más visual, estos son, pues, las estrategias que ustedes pueden ocupar. Aún así, pues, ya saben que ustedes pueden, pues, dependiendo de sus consumidores o dependiendo de las personas, la necesidad que tengan, ¿verdad? Pero bueno, este es un ejemplo de cómo lo pueden visualizar el sales master. Pero para que esto sea posible, yo te recomiendo que tú que estás iniciando en Atomy, tú que ya te registraste en Atomy, actives tu membresía. Si aún no has hecho ninguna compra, por favor, activa tu membresía mínimo con 10,000 puntos. ¿Qué equivale a tener 10,000 puntos con tu membresía? Es como si compraras dos cajas de cepillos de dientes. Cada caja de cepillos de dientes te cuesta, perdón, te da 5,000 puntos de valor. Entonces, si compramos dos, pues, nos va a dar 10,000 puntos de valor. Esto es importante que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque si tú te registras en Atomy, que repito, es totalmente gratis, pero si tú no activas tu membresía mínimo con 10,000 puntos, es como si no estuvieras activa en el sistema. Recuerda que tú puedes ganar dinero desde que tienes 10,000 puntos de valor. Si tú tienes 9,000 puntos o menos de 9,000 o cero, los puntos que tú vayas invitando, de las personas que tú vayas invitando, los puntos de grupo no se te van a acumular, ¿ok? Y no vas a poder ganar dinero. Entonces, esto es muy importante que tú lo sepas si es que aún no has registrado o activado tu membresía. Y, pues, lo mismo va para tus consumidores o para la gente que tú vayas invitando. Activar su membresía mínimo con 10,000 puntos de valor para que, pues, estén activos en el sistema y, pues, puedan empezar a acumular sus puntos de grupo, las personas que van ingresando. Ok, entonces, esto es algo muy importante que les quería compartir el día de hoy. Mañana vamos a estar hablando sobre estrategias un poco más detalladas en cuanto para tus comisiones. Por ejemplo, cuando tú ya estás haciendo el negocio Atomi y quieres crear estrategias, bueno, eso lo tenemos mañana un poco más desglosado y más específico. Pero, pues, queríamos que tú entendieras un poco acerca de qué es o cómo tú vas a poder, pues, generar ingresos en Atomi. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, lo pueden dejar aquí en el chat. Lo voy a estar revisando. Al igual en Facebook y en YouTube. Entonces, vamos a estar por terminada la grabación de YouTube y nos quedamos en sala. ¡Gracias!